¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Cuántas cosas me has mostrado desde que te conocí, oh mi Señor? Me has cambiado la manera de hablar y de cantar, de vestir y caminar en esta vida Y si hablo de milagros y de tantas cosas bellas que me has mostrado No termino esta noche de contarlas tantas cosas Que me has regalado tú Yo quiero amarte Con toda la fuerza del corazón Porque tú eres mi vida Y yo te amo solo a ti Yo quiero amarte Con toda la fuerza del corazón Porque tú eres mi vida Y yo te amo solo a ti Al principio no entendía Tantas cosas misteriosas En la vida mía Pero ahora te agradezco porque ya me la has mostrado Y me has dado la victoria en esta vida Y si hablo de milagros Y si hablo de milagros y de tantas cosas bellas que me has mostrado No termino esta noche de contarlas tantas cosas que me has regalado tú Yo quiero amarte Yo quiero amarte Con toda la fuerza del corazón Porque tú eres mi vida Y yo te amo solo a ti Yo quiero amarte Yo quiero amarte Con toda la fuerza del corazón Porque tú eres mi vida Y yo quiero amarte Y yo te amo solo a ti 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 amo solo a ti. Yo quiero amarte con toda la fuerza del corazón, porque tú eres mi vida y yo te amo solo a ti. Aleluya. Gracias por ver el video.